Agradecer al director de este instituto que nos abre las puertas para llevar a cabo una visita que hacemos a Linares y a este instituto como ejemplo de lo que supone la auténtica revolución en la formación profesional que ha impulsado la Consejería de Desarrollo Educativo del Gobierno de la Junta de Lucía. Decimos revolución en la formación profesional en primer lugar porque hacemos una formación a la carta, a la carta de empresarios y a la carta de institutos y de ayuntamientos. Luego, por tanto, ofrecemos la formación que en cada municipio se detecta como una singularidad y como una mayor posibilidad de inserción laboral. Y en segundo lugar, lo hacemos apostando por la formación profesional, pero especialmente por la formación profesional dual. Ofrecemos a los alumnos el aprender trabajando. De ahí que hayamos conseguido la complicidad de casi mil empresas en la provincia de Jaén para que de esta forma poder garantizar esa formación y esa inserción laboral. Yo llamo la atención del esfuerzo que se ha hecho en el último curso escolar 2023 y 2024. Partíamos de 286 ciclos formativos en la provincia de Jaén. Para el curso 23 y 24 hemos incrementado en 20 ciclos formativos. Llegamos ya a los 306 ciclos formativos en la provincia de Jaén. Y venimos a Linares porque Linares, de esos 306 ciclos formativos, tiene 45. Y en el caso de este instituto, en el curso 23 y 24 ha incrementado un ciclo formativo y son ocho los ciclos formativos que específicamente se imparten en este instituto. Luego, por tanto, con esta visita no solamente es un reconocimiento y agradecimiento a la comunidad educativa de Linares en general, pero especialmente de este instituto, por su implicación en lo que supone implementar todos los recursos que en formación profesional ofrece la Junta de Andalucía. Y, además, poner en valor lo que supone esa revolución en la formación profesional, que lo que tiende es a a que se aprenda trabajando y a que cada municipio, cada ayuntamiento, cada instituto, defina qué formación precisan sus jóvenes para que haya una mayor inserción laboral. Hemos pasado de una formación dirigida y que no garantizaba la inserción laboral a una formación a la carta, que eso ofrece una variedad que está permitiendo una mayor inserción laboral. Gracias. 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 Gracias.